Las personalidades ligadas a la sociedad dominicana rechazan que se ha legalizado el uso y consumo de las drogas, como planteó el pastor evangélico Ezequiel Molina. Como nos cuenta Henry Sagramonte, algunos entienden que esa no es la mejor forma de luchar contra el flagelo, ya que la legalización no impide el daño que provoca a las personas el uso de las sustancias alucinógenas. Nuevamente el tema de la legalización de las drogas está sobre el tapete. Algunos, como el pastor Ezequiel Molina, han visto la legalización de las drogas como una salida para enfrentar a la ineficiencia que se percibe en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, esta posición es catalogada como incorrecta por quienes tienen décadas luchando contra ese flagelo. Hablar de eso no es atendible en primer lugar. En segundo lugar, uno hasta se pregunta si detrás de todo esto hay un interés oculto en manejar unos recursos económicos que son tan poderosos. Díaz entiende que de aceptarse esa propuesta, instituciones como la que dirige y otras como la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas, no tendrían razón de existir. Porque la gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué legalizarlas? El hecho de que usted la legalice, eliminaría el peligro inminente del consumo y tráfico de drogas. Es la gran pregunta que uno tiene que dejarle a las personas. Otros entienden que la propuesta no procede porque viola la Constitución de la República. Sería hacerle un daño al país y contrariar lo que dice la Constitución de la República, dice el Código. La ley 50 para el 8, ¿qué castiga? El uso, la distribución, la negociación de la droga. Dirigentes deportivos no comparten la opinión de líderes religiosos, que entienden que legalizar el consumo de las drogas implicará una reducción en el precio de las mismas y que los poderosos carteles del narcotráfico abandonarían el negocio. Que sería un suicidio, porque eso debe... Está acabando con la juventud. No hay armonía, solamente hay delincuencia. Los jóvenes no piensan en el deporte, en el estudio, que eso lo tiene que producir. Acaba con la sociedad humana la droga. Abogados y dirigentes comunitarios consideran que la legalización de las drogas ampliaría el número de consumidores y como resultado incrementará la cantidad de afectados por las graves consecuencias de ese vicio. Sin embargo, para muchos entendidos en la materia, la legalización de las drogas no es prudente. Primero, porque está contrapuesta a la Constitución de la República. Y en segundo lugar, porque moralmente no procede. Desde la avenida George Washington, Henry Sagramonte, CDN.